Mahaloquín, mi nombre es Diego y el día de hoy vamos a hablar sobre las canciones más icónicas de Yucatán. Se sabe que Yucatán es muy rico en cuanto a la música, como bien hice un video, que si no lo has visto te dejo aquí el vínculo para que lo puedas ver. Y pues bueno, sabemos que Yucatán es extenso en cuanto a la música, porque tenemos varios ritmos, tenemos varios géneros, pues ya sabemos, está la jarana, la trova, entre otros géneros musicales. En este caso, las canciones más icónicas de Yucatán, o sea las que más suenan y las que siento yo que cualquier yucateco sabe, pues en su mayoría son la trova y la jarana. Este va a ser un listado en donde yo les voy a decir cuáles son las más icónicas, cuáles son las que la gente reconoce al momento de escucharlas, debido a que son pues de gran importancia para los yucatecos. Primero tenemos a Yucatán, esta es una canción de trova, escrita por Luis Espinosa Alcalá. Esta canción es la que todos conocemos, esta es la clásica canción, el clásico coro, que la mayoría de la gente se sabe, y pues bueno, esta canción habla sobre lo que identifica Yucatán, como pues la tierra del paisán y del venado, su historia, sin duda es un clásico de la trova yucateca, y todos los yucatecos, pues bueno, no sabemos aunque sea el coro. Hay que estar compenetrado de su historia y su linaje, y llevar los ojos llenos del verdor de su paisaje, por tu porte de venado y tu belleza de paisán, Montecuel adelantado te hizo llamar Yucatán, por tu porte... Como segundo tenemos Peregrina, de Luis Rosado Vega y Ricardo Palmerín, estos son grandes exponentes de la trova yucateca, y esta canción surge por el romance entre Felipe Carrillo Puerto, un gobernador socialista de Yucatán, y Alma Red, una periodista norteamericana. Pues bueno, ellos tienen un romance, se conocen porque esta periodista llega a Yucatán, y pues bueno, tienen un romance, se enamoran, y es por eso que la canción es peregrina, y habla sobre que dejas de tus lugares, los abetos y la nieve, virginal, esto de... Viniste a mi tierra, refugiarte a mis palmares, y así, entonces, habla sobre cómo esta migración, podemos explicar, o sea, cómo ella viene acá, y cambia su vida por venir acá. Entonces, esto de, pues es una historia, pues, de un gran romance, pero pues igual, es triste porque días antes de su boda, o sea, que se iban a casar, pues bueno, Felipe Carrillo Puerto es fusilado por ser un, pues un gobernante socialista. Entonces, pues bueno, nunca se lo va a casar con ella, ella muere en Ciudad de México, y sus cenizas, o sea, sus restos, descansan junto a los de Felipe Carrillo Puerto, aquí en el Panteón General de la Ciudad de Medio. Como tercero tenemos el Chinito Koikoi. El Chinito Koikoi es una jarana, una clásica, que todos, todos, pues saben reconocer, esta jarana es de ritmo 6x8, y es de autoría de Rubén Darío Herrera, un gran compositor de jaranas, bueno, hizo, pues diversas jaranas, que todas fueron un éxito, y hasta la actualidad prevalecen, y todo el mundo las baila y las toca en las baquerías. Esta canción, pues sin duda es creo que un himno, y la más conocida de la jarana. La primera bautista que tocó esta canción, o sea, esa jarana, fue la de Víctor Soberanis Muñoz, que por cierto tiene el récord más grande de la jarana, porque en el solo de Chinito Koikoi, es con la trompeta, él logra alcanzar, pues bueno, un tiempo magnífico, con esa nota, que la larga, 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 y pues dicen que hasta ahorita nadie ha podido igualarlo, en cuanto a la forma en que tocaba la trompeta. ¡Gracias! Como cuarto lugar, tenemos Caminante del Mayap, la autoría de Guti Cárdenas y Antonio Mediz Bolio. Pues en sí esta canción trata, o bueno, quiere darnos a entender, el hombre maya caminante del Mayap, los hombres que se dedican en la milpa y todo eso así, y van caminando por los, pues por los caminos del monte, entonces son caminos del Mayap, y pues bueno, sin duda esta canción es igual un himno de, pues, de Yucatanta, o es un tributo al hombre maya que recorre el maya. Caminante, 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 te vas por los caminos. Como quinto lugar, tenemos He llegado a Yucatán, de Natalia Lafourcade, una campaña turística, que pues bueno, trajo a Cecilia Suárez y a Juan Manuel Bernal, para que, pues bueno, hicieran el video musical, y así, pues bueno, sea atractivo para el turismo y visiten Yucatán. Esta canción es bellísima, sin duda alguna, pues, representa muchas cosas de Yucatán, y pues bueno, de verdad es para mí. Te saludo, tierra blanca, con tu huipil, pañuelo rojo y piel dorada. Te saludo, tierra blanca, tu cielo azul, lanza que baila con el son de la jarana. Y como sexto número, que es como un pilón que les voy a dar, es la jarana mix. Esta tiene un autor desconocido, pero pues por eso le digo que es como que un pilón, porque, pues bueno, esta es la jarana de Chinito Koikoi, pero en versión remix, o sea, remixiada, no sé quién se le ocurrió hacerlo, pero es así, como, ay no sé, como una, es así como un remix, ¿no? Pero, sin duda es un clásico que igual muchos conocen, que muchos, esto de, pues muchos la utilizan para hacer videos, para hacer comedia, y pues bueno, es igual, pues muy reconocida por los chicatecos. Pues bueno, eso sería todo, muchísimas gracias por ver el video, espero que puedas ayudar compartiendo, suscribiéndote y dándole like a este video. Mi nombre es Diego y muchísimas gracias por ver el video. ¡Gracias!